Se involucra en el juego Este boleto no tenía regreso Aunque llegáramos bastante lejos Pero tus sentimientos Violaron el acuerdo Y contra los pronósticos Estás aquí En mi garganta atravesada Y contra los pronósticos Estás aquí Dándole besos a tu fantasma Y el verde de nuevo me inunda De gratis, de ventura y de felicidad La vida un día toca la puerta Nos manda a llamar Como creas que el viento se jara Y después de algún bien corazón te Las vuelvo a encontrar No cabe en la encubre Las caras, las caras Porque vejas a vivir conmigo En donde los sueños no tengan final En donde la luna nos puede tocar Yo estoy aquí Lejano hasta de mí Registándome sin ti Si deja que te vea otra vez Déjame apartar tu pelo Y solo respirar tu piel Tomar tu voz Por perdonarte Por perdonarte desde el juzgarme Por todo lo bueno que sos Por tu amor que es interminable Por rezar cada vez que me voy Muéstame esa foto del abuelo Donde está con la guitarra Nos mira desde otro tiempo Y pone ese ángel de dedo Mejor trae todas las otras De tu infancia De tu boda Tu primera comunión Una donde te pusieron elegante Pantalón corto estirante Para hacerte retrato